Bueno, aquí estamos en la entrada de Blue Bay, Villa Dorada. Salón para adultos. Aquí está la entrada. Entrada Blue Bay, Villa Dorada. La entrada. Aquí está la recepción. Aquí no la reciben. Disculpe, Villa Dorada. Aquí está la recepción. Con Benquimio Val. Vamos a abrir la próxima vez, Blue Bay, Villa Dorada. Aquí le da un sobreseguimiento en Blue Bay, Villa Dorada. Aquí está la piscina. Y la otra piscina. Un sobreseguimiento en Blue Bay. Y la otra piscina. Es un sobreseguimiento. Y la otra piscina. Y la otra piscina. Y la otra piscina. Bruce Bay, Villa Dodada, solo para adultos. Bruce Bay, Villa Dodada, solo para adultos. Bueno, aquí estamos en Slava, en Slava, en la playa de Bruce Bay. En Slava, está cerca de la playa. Con las buenas atenciones de todo aquí. Mira, ahí se tiran mis carreras desde ahora. Todo espectacular. Aquí estamos en Slava de Bruce Bay, Villa Dodada. El sol, solamente para adultos. Está a la orilla de la playa. En Blu Bay, solo para adultos. Pegado a la playa. Aquí está el escenario para la fiesta de hoy en la playa. En Blu Bay, Villa Dodada. Está la cena. Y el show de hoy se le ha celebrado. En este escenario. En Blu Bay, Vida Dodada, solo para adultos. Mirá, sous-crito. Cuando hay cola blanca, sello del bucú Sello del bucú, cuando hay cola blanca Cuando hay cola blanca, esto me supo a picar Cuando hay cola blanca, comió su a picar De la bernabera, cuando hay lluvia La piscina con su cancha, se juega al voleibol Aquí, en Grupe, Villa Dorada, solo para adultos Y aquí tenemos esta piscina Que va dentro Otra piscina bacana Que va dentro